Con la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Gobernación de Nariño, Contrato Plan y Alcaldía de Pasto se realizó una mesa técnica de trabajo para avanzar en la aprobación del proyecto de mejoramiento de la plaza de mercado El Potrerillo, el cual fue planteado en una inversión inicial de cerca de 20.000 millones y ahora se elevará a 30.000 millones de pesos. Este proyecto beneficiará a más de 2.400 usuarios de pasto y así como a quienes llegan desde 23 municipios de Nariño para comercializar sus productos. César Plito, representante del Ministerio de Agricultura adscrito a la División de Bienes Públicos Rurales, encargado de revisar las áreas y los diseños de la plaza de mercado, destacó la importancia de este proyecto que traerá inversión y desarrollo para la región. Luego de revisar el proyecto y de compararlo con otros escenarios en construcción de diferentes ciudades, Pasto tendrá una de las plazas más importantes y bonitas del país, señaló. De igual forma Benjamín Carrascal, representante del Sistema General de Regalías, quien viene apoyando desde esta instancia nacional para sacar adelante la obra manifestó que este proyecto que tienen un gran impacto para la región, pues es un modelo para mostrar a nivel nacional, con una importante estructura y detalles que se están mejorando y acoplando a lo establecido en ley. Entre tanto el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pasto, Nelson Leitón Portilla, destacó que este proyecto es bandera de la actual administración y está liderado por el alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez, con el importante apoyo de la gobernación de Nariño. Reconocemos que hay un interés muy grande por parte del Gobierno Nacional por sacar este gran proyecto adelante. Lo que aspiramos es que con este resultado se dé una viabilidad, la cual será una confirmación de los recursos para este proyecto, sostuvo el funcionario. La ejecución de la construcción del Centro de Abastos contempla dos etapas. La primera será la construcción de la plaza y en la segunda etapa se cimentará el área del urbanismo. De esta manera la administración municipal avanza en la consolidación de las metas inmersas en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Gracias. 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 Gracias.